Tal y como habíamos anunciado grandes personalidades, políticos, funcionarios, dirigentes de la República Dominicana nos acompañan en esta vigésima entrega de la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político. Uno que no podía quedarse atrás era el mejor representante que ha tenido la zona turística en muchos años, Ramón Ramírez Manolito, siempre presente. Gracias, amigo. Un saludo a ti y a toda la República Dominicana, en especial a la provincia de Altegracia. Como siempre, ¿interesado en ampliar tus conocimientos para hacer una mejor gestión dentro de la Alcaldía de Verón, Bávaro, Punta Cana? Mira, lo primero yo pienso que este tipo de cumbre que se da en toda parte del mundo, pero sobre todo aquí en Miami, la cumbre que uno tiene ya varios certamen participando, uno se lleva a tips, que luego uno lo aplica en las mismas campañas políticas y uno va profesionalizando la política, esa es la realidad. Y dejar de hacer una política al tercional que muchas veces conlleva a gastos innecesarios, gastos enormes de campaña, que luego cómo tú puedes justificar o cuantificar ante una comunidad y cada día más, sobre todo ahora, luego de la ley 3318, donde establece un plazo y un costo de monto para gastar. Entonces, con esto uno aprende, uno aprende cómo orquestar una buena campaña, cómo uno orquestar una campaña decente, con propuestas, cómo espera el público y la gente, y es hablar de sus necesidades y cómo tú se las vas a solucionar. Y en ese sentido, tú bajas los costos y sobre todo, haz una campaña organizada y bonita. Y aquí estamos aprendiendo. ¿Por qué es tan importante para un buen gestor político, como su caso, ampliar esos conocimientos y estar actualizado? Porque la política es circunstancial, es variante. ¿Cada día algo surge y el electorado exige más y más cambios? Mira, el mundo va avanzando, el mundo se va desarrollando. Las nuevas tecnologías te indican que, ya tú dices, bueno, yo antes entendía que debía de ir a un programa de radio, un programa de televisión, o sencillamente lo que tenía que poner era fiche en un poste de luz o en una valla, y eso era lo que me funcionaba. Y sí, bueno, en ese momento. Ahora tú dices, bueno, yo tengo la tecnología, cómo yo comunico mi mensaje, a qué clase o segmento de público yo le quiero llegar con mi mensaje, y cómo yo hago una comunicación estratégica para que pueda conectar con el electorado, y que ellos puedan entender lo que yo les quiero vender, lo que yo les estoy explicando. Y entonces tú si no tienes la enseñanza, la doctrina o el conocimiento suficiente para que te digan a ti, mira, la forma adecuada y prudente de tú comunicar tal mensaje, es así. Por ejemplo, esos grandes discursos que en un momento el doctor Balaguer, el doctor Peña Gómez, el profesor Box, hacían de tres, cuatro horas, eso para la gente era sumamente extraordinario. Hoy, si dan ese discurso, se quedan solos. Entonces tú dices, bueno, yo tengo que orquestar en siete minutos, ocho minutos, diez minutos máximo, un discurso que no canse la audiencia, que la audiencia no se canse, pero sobre todo que yo le diga en ese lazo de tiempo lo que yo le quiero comunicar. Por ejemplo, Twitter, una de las plataformas más importantes, 140 caracteres. ¿Qué le digo yo a un público en 140? ¿Cómo lo reduzco? ¿De qué forma lo hago de manera efectiva? Y uno viene aprendiendo. En el caso mío propio, yo, estas enseñanzas que tú llevas no solo son aplicables a la política, sino también a la vida diaria, como tú llevar una buena relación de amistad con tu gente, con tu persona, pero al mismo tiempo te permite también tú aplicarlo en tu empresa, en tus negocios. Y entonces eso permite que tú puedas tener mayor fluidez con tu cliente y hacer una mejor conexión con ellos. Porque tú dices, bueno, en mi empresa yo tengo que utilizar tal tipo de comunicación para que mis trabajadores me entiendan, sean más eficientes, tengan mayor calidad, pero al mismo tiempo que mi cliente se sienta satisfecho con el servicio brindado, pero yo tener una relación cercana a él. Y que él pueda comunicarse conmigo de manera efectiva y al mismo tiempo yo hacer lo mismo y lograr un servicio de calidad. O sea, no solo es para la política. Los más grandes estrategas políticos a nivel mundial, Manolito, han pasado por este escenario año tras año, como JJ Rendón, Yago de Marta, entre muchos otros. Incluso estar este día en este escenario nos causa también mucha nostalgia, porque hace apenas unos años en este escenario representó dignamente a República Dominicana el extinto líder, el ex senador de la República Dominicana por la provincia de La Altagracia, licenciado amable Aristi Castro. En el caso de Manolito, ¿cuál sería para ti el estratega principal que vienes a sentarte a escuchar su comparecencia? Mira, yo pienso que todos los estrategas son buenos. Bueno, hay muchos que lo evalúan por los resultados políticos y de ganar o perder. Yo pienso que todos son interesantes a escucharlo, todos tienen técnicas diferentes y al final quien debe sacar las conclusiones y aplicarlas a ti, a tu persona, a tu proyecto o a tu empresa debe ser tú. Pero sobre todo siempre a mí me gusta JJ Rendón, es muy directo. En la última cumbre que vino habló algo sobre el COVID, qué iba a pasar en la política en Latinoamérica con relación al COVID, exactamente lo que él dijo en esa cumbre pasó y dijo luego, después de la cumbre, de pasada la cumbre, veremos también que aquellos presidentes o aquellos gobernantes, diputados, senadores, alcaldes, regidores, que no se adapten a esa crisis del COVID que se vivió y no se adapten y no sepan que el COVID lo subió, no necesariamente la popularidad, sino al COVID, que el COVID también puede quitarle el puesto. Y lo hemos estado viendo, vimos lo que acaba de pasar en Brasil, vimos lo que acaba de pasar en Colombia, en otros países centroamericanos y latinoamericanos que hemos visto que el COVID, por ejemplo, la popularidad del presidente chileno, recientemente hemos visto el golpe de Estado que se dio en... Wow, se me fue el nombre aquí, en Perú. Entonces, el ver eso, tú haces un autoanálisis, tú evalúas cómo llegó ese presidente peruano a esa situación, una cuestión de, pudo conectar un profesor campechano, pudo conectar rápidamente su trabajo político que logró impactar y logró convencer al pueblo, ganándole inclusive a la hija de Fujimori. Pero, ¿qué pasa? La misma ineficiencia, las mismas preparaciones que él necesitaba para gobernar, no se preparó, no tenía un plan, no lo manejó de manera adecuada porque el COVID se lo está llevando. Entonces, esas son de las cosas que se deben de evaluar y tú evitar, primero, no hacer una buena gestión, porque al final aquí no te dicen que te prepares a nivel de marketing político si tú no haces una buena gestión. Eso es lo primero que cualquier asesor le dice al político, tú debes de hacer una buena gestión y basado en esa buena gestión, entonces tú comunicar para que la gente lo sepa, pero comunicar de una manera efectiva, no sencillamente hacer un anuncio, sino comunicar de manera efectiva. Y eso es lo que hoy venimos nosotros a aprender. Por eso me hago acompañar de un grupo de amigos que pudieron venir, el licenciado Luis Manuel de Río, Juancito Pérez y Wilson de la Cruz, que son abogados, personas que quieren aprender, le encanta la política, y aproveché, bueno, vamos a tomar dos días y vamos a ir a la cumbre, y vamos a ver qué tal nos va y aprendemos, y sobre todo aprender. Es muy importante porque Manolito no solo se preocupa por aprender él, sino que también su equipo cercano aprenda. Aquí se aprende a cómo ganar y a cómo perder una campaña electoral. Esto es desde la Ciudad del Sol, Miami, en la vigésima entrega de la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político, Julio Arache y Mabel Sánchez.